Y de un día para el otro, todo cambió. Mucha incertidumbre, las calles quedaron vacías. Nuestra casa reflejaba una tranquilidad angustiante, una soledad desesperante. Nos exigieron aislamiento y distanciamiento social. Sí, distanciamiento social. Justo a nosotros que somos felices juntos. Dicen que la resiliencia es la capacidad del ser humano para superar el trauma. ¿Y de a poco nos fuimos reponiendo? De a poco. Porque esto paso a paso nos hizo más fuertes y estamos más unidos. Nunca bajamos los brazos. Nunca nos dimos por vencidos. Estamos acostumbrados a crecer, a ir para adelante y la peleamos. La peleamos, por todos. Por los que están, por los que no. Por los que se fueron sin motivos, pero van a seguir siempre. Por los que vienen. Por todos los que tenemos que salir adelante. Con más ganas de vivir que nunca. Y ¿sabes qué? Lo hicimos. En los momentos más difíciles, festejamos igual. Porque la alegría de vivir y el amor incondicional que tenemos por nuestros colores, no conoces límites. No conoces límites. Un tiempo donde no se pudo hacer nada. Y un tiempo donde nosotros, hicimos mucho. Y mientras nuestra casa estaba vacía, la fuimos dejando cada vez más linda. Detenerse nunca fue una opción. Y así, hicimos nuevas tribunas en el sector visitante. Luego de tantos años, construimos nuevos sanitarios. Luces LED en la cancha de fútbol y en la de hockey. Cerramiento perimetral de nuestro parque. Pintamos con los colores que más queremos nuestra tribuna. Reforma completa de los vestuarios locales, de árbitros y visitantes. Hicimos una nueva secretaría con la creación de la tienda alvinegra que ya cumplió su primer año. Mirá si hicimos cosas cuando el mundo estaba frenado. Y de a poco volvimos. En realidad, nunca nos fuimos. Nos permitieron regresar y acá estamos. Pero no solo pateamos. Devolvemos. Peloteamos. Paleteamos. Sacamos. Saltamos. Medimos. También nadamos. Estiramos. Estiramos. Defendemos. Meditamos. Pensamos. Y estudiamos. Para seguir cumpliendo nuestro sueño. Porque todo es posible. Un sueño que lleva más de 100 años. Y del que todos somos parte. Nos enamoramos de nuestros colores. Nos enamoramos de nuestros colores. Nos enamoramos de nuestra camiseta. Porque somos blanco y negro. Porque somos blanco y negro. Qué lindo hacerlo. Por todo lo que vivimos. Por todo lo que pasamos. Por estar. Por ser parte del más grande. Vamos, negro carajo. Con vos toda la vida. ¡Feliz aniversario, mi querido centro blanco y negro! ¡Feliz 113 años! ¡Feliz aniversario, mi querido centro! ¡Gracias!